La host digital del reality de Telefe contó cómo es el jurado detrás de escena, y confesó que hay momentos que la angustian. Desde su experiencia, tras haber sido una de las participantes de Masterchef Celebrity, la Chepi fue asignada como host digital de la nueva temporada de Bake Off Argentina, donde a menudo lleva adelante informes, y notas de color que luego se comparten en las redes sociales. Y fue en diálogo con Catalina Dluji para el programa de radio Agarrate Catalina que la comediante e influencer se refirió a los integrantes del jurado y a los participantes del reality de pastelería, reconociendo que se angustia cuando los ve llorar detrás de escena, cuando están en el rol de jurado, son tres personas que saben muchísimo, que estudiaron y tienen un paladar tan exquisito que cuando prueban analizan mucho. Son muy exigentes los tres, aunque la más exigente es Dluji, manifestó la Chepi durante la entrevista. Y siguiendo con su análisis en cuanto al desempeño de Damián Betular, Dluji Irigoyen y Pamela Villar, la host de Telefe reconoció que no siempre son tan malos y agregó, Dluji es tan abuela, tan mamá. Ella los calma, les da tips, como una maestra. Y así como reconoció el lado sensible de Irigoyen, Daniela también contó que Betular tiene su lado divertido detrás de cámaras. En ese caso detalló, entra antes del aire y baila como en una pasarela con un megáfono, parece una de esas fiestas Bress. Deberían poner esto al aire, fuera de cámara es increíble lo que te reís. Pero así como se muestran exigentes en cuanto al certamen de pastelería y más buenos fuera de cámara, la influencer confesó que hay un momento en el que ella se angustia, y es a la hora de las devoluciones. Los veo llorar a veces y los agarro y les digo, no te olvides de que esto es un juego, lanzó la Chepi. Pero entiendo por qué estuve ahí. Ellos son amateurs, no son del medio, no conocen la tele, y eso me parece mucho más difícil. Cerró la actriz y comediante tras exponer cómo es la realidad del formato en el que compiten con recetas de pastelería y que cubre para las redes. ¡Gracias! ¡Gracias!